¿no? Pensando en esta misma lógica. Y bueno, pues, agradecemos su presentación y damos turno a la siguiente comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jess, a todos por la atención. Pues bueno, vamos a presentar nuestra siguiente comunicación. Ya está por acá nuestro siguiente ponente, José Bakul. Ay, déjenme hacer un poquito más grande porque no alcanzo a leer muy bien. Entonces, bueno, ya estamos en nuestra tercera ponencia con José Bakulima, si estoy pronunciando bien, ¿verdad? Sí, Bakulima. Bakulima, perfecto. Pues bueno, les voy a hacer la presentación. Nos va a hablar sobre matemáticas y gamificación de regreso a clases usando dispositivos. Móviles y una app, perdón, gamificada. Nos presenta José Bakulima Suárez. Es analista de sistemas, ingeniero de sistemas, mágister en gerencia de sistemas. Tiene un diplomado en pensamiento crítico. Es maestrante de la maestría en educación, tecnología e innovación. También es docente universitario del Departamento de Informática y Seguimiento a Graduados. Es docente del área de matemáticas, cálculo, tips aplicadas a la investigación estadística. Investigador sobre tips aplicadas a la educación y sobre habilidades investigativas. Universidad de la Universidad Católica de Cuenca. Y bueno, pues sin más preámbulos, le doy la palabra para que nos pueda compartir pues los datos que nos tiene a presentar. Ya, bueno, muchas gracias por la presentación y muy buenas tardes a todos. No sé si me dicen si se está viendo la presentación, por favor. ¿Pueden ver la presentación? ¿Me confirma? Sí, ya, ya podemos ver. Ya, no sé si se está viendo correctamente. Ya, ya está. Ya la vemos. Les comparto nuevamente que no, me parece que no se está viendo muy bien, ¿no es cierto? Sí, sí se ve. ¿Y sí se ve? Sí, adelante, por favor. Ya, muchas gracias. Voy a tener un ratito. Espera un momento que yo no la veo bien realmente. Nosotros la vemos perfectamente, no sé, pues creo que sí, la vemos muy bien, entonces. Ya, listo, ahora sí, perdón por el ajuste. Bueno, muchas gracias por la invitación al Congreso, por la participación acá. Les voy a contar un poquito de qué se trata pues nuestro tema, que es matemáticas y gamificación. De regreso a clases usando dispositivos móviles y gamificada. Bueno, la pandemia permitió usar masivamente las TICs, sí, durante la pandemia pues todos, tanto estudiantes como docentes o profesores, pues hemos usado pues las tecnologías para nuestras clases virtuales de forma pues, de cierta forma pues, de forma inesperada, ¿no es cierto? Que llegó la pandemia y pues todos nos volcamos a usar masivamente las tecnologías, tanto estudiantes como docentes. Hemos aprendido y tenemos ya esa experiencia pues ahora que llevamos nuevamente pues a clases presenciales ya en algunos casos. Y si es aquí pues podemos hacernos más bien dicho la pregunta de si debemos aprovechar este acercamiento, ¿no es cierto? A las TICs, este uso que ya conocemos tanto docentes y estudiantes, debemos aprovecharlo pues para poder hacer, ¿no es cierto? Usar tecnologías para las clases presenciales, usar herramientas que faciliten el quehacer docente y pues se logre el destreza en los estudiantes. Esa es lo que la pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? Nosotros si podemos aprovechar estas tecnologías pues que ya conocemos en la educación, ¿sí? Una opción dentro de estas múltiples tecnologías que hemos aprendido, hemos visto y algunos hemos utilizado, unos de mayor, uno pues de mayormente pues y otros no tanto, ¿sí? Dependiendo cada caso que estamos analizando también en este congreso, pues una opción es la gamificación usando propiamente las tecnologías, ¿sí? Ya que pues los estudiantes vienen de un ambiente ya tecnológico de aprendizaje mediante la tecnología y los asentos de cierta manera pues se han acercado a ello, ¿sí? Entonces, mediante la incorporación de la gamificación pues de dispositivos móviles para el aprendizaje de matemáticas puntualmente en clases presenciales post-pandemia. Esa es más o menos la idea pues de esta investigación, analizar esa situación, ya que según estudios pues de la UNESCO, ¿sí? El aprendizaje de la matemática es indispensable pues ya que constituye parte de las bases fundamentales para que los estudiantes pues puedan seguir aprendiendo en el futuro. Es la base para nuevos aprendizajes, ¿sí? Entonces, en Latinoamérica especialmente pues los niveles de conocimiento de matemáticas son muy básicos según estudios hechos por la UNESCO en resultados pues obtenidos en el 2021, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es indispensable usar una buena didáctica de la matemática, ¿sí? La didáctica de la matemática propicia elementos necesarios mediante los cuales aprendemos los conocimientos matemáticos. Estos elementos pues pueden ser herramientas digitales y pues podemos usar el celular que tienen ahora la mayoría pues de jóvenes, ¿sí? Y instalada pues una aplicación gamificada para poder aprender en este caso matemática. La gamificación en sí, el concepto pues es usar los elementos del juego para fomentar el aprendizaje, ¿sí? En un ambiente pues, en un ambiente de juego pues cuyo objetivo es aprender, ¿no es cierto? Lograr un aprendizaje en los estudiantes. Para ello nosotros hemos evaluado a un curso, ¿no es cierto? De décimo año de educación básica que consta de 21 estudiantes, ¿sí? Lo que evaluamos en ellos fue pues la materia de matemática durante ya las clases presenciales en este mes de abril del 2022. Propiamente se evaluó en el tema de ecuaciones, ¿sí? Entonces se presentó una app, una aplicación para celular gamificada que la realizamos en Meet App Inventor, que es un servicio web que nos permite hacer aplicaciones de forma sencilla para móviles con tecnología Android. El objetivo pues era fomentar el aprendizaje de la matemática en el tema de ecuaciones puntualmente, ecuaciones lineales con, ecuaciones lineales propiamente con una incógnita. Que consistía en superar diferentes niveles en los cuales los estudiantes pues iban aprendiendo ecuaciones de primer grado usando diferentes recursos de TIC. Entonces dentro de la app, ¿no es cierto? Que ellos instalaban en su celular, que se pueden observar ustedes acá en la parte izquierda, ¿no es cierto? Es el entorno de la aplicación apenas se abre. Estaba asociado más o menos a una narrativa o un diseño basado en la serie Stranger Things. Entonces le colocamos pues para que sea más llamativo para los estudiantes, Stranger Math App, en donde ellos lograban aprender pues ecuaciones usando esta aplicación gamificada. Ellos tenían que cumplir varias misiones e hicimos pues tres misiones principales y una misión final. La misión principal pues consistía en enganchar al estudiante en un juego, ¿no es cierto? Donde el estudiante en una bicicleta pues tenía que superar ciertos obstáculos hasta llegar a un portal para abrir las otras misiones. Cuando fallaban, por ejemplo, ellos se les mostraba una imagen pues de cómo resolver una ecuación y tenían que ir revisando más o menos la resolución de una ecuación lineal. Así más o menos ellos iban aprendiendo entre jugar y que se les visualizaba pues cómo más o menos resolver una ecuación en particular. En la misión 2 ellos tenían que ver, ¿no es cierto? Además un video pues donde, un video de YouTube que estaba enlazado directamente a la aplicación gamificada. En donde ellos tenían que analizar pues en sí mismo se les indicaba ahí cómo resolver una ecuación, ¿sí? E iban aprendiendo pues más estrategias para resolver ecuaciones y ecuaciones de diferentes formas también. Así como despejar, etc. En la misión 3 igualmente se usó también aparte de la aplicación gamificada, se usó otros recursos externos que usamos en pandemia. Así como páginas para aprendernos, ¿cierto? Como Live Worksheet, por ejemplo, que en esa página pues se aprende de forma dinámica a resolver problemas matemáticos o de cualquier otro tema también. Entonces se integró también unos recursos externos que se usó en pandemia en esta aplicación directamente donde los estudiantes iban haciendo pues la resolución del ejercicio de forma dinámica. Luego pues se les presentaba también como última misión una serie de, más bien dicho, unas preguntas con opciones donde pues ellos iban perdiendo una vida si es que contestaban mal. Y así tenían pues tres intentos para, o más bien dicho, tres vidas, ¿sí? En donde si perdían pues las tres vidas, pues tenían que empezar desde el inicio para nuevamente ir cumpliendo las misiones e ir repasando cómo resolver las ecuaciones, ¿sí? Hasta que al final pues se superaban ya la misión final donde tenían que responder correctamente las preguntas resolviendo ecuaciones, pues superaban la misión final. Entonces consistía en eso más o menos en, en primer lugar, en enganchar al estudiante en un ambiente gamificado con una narrativa o un diseño un poquito que ellos conocen de series televisivas. En donde ellos pues una vez que se enganchaban pues iban viendo más o menos el tema de ecuaciones, cómo resolver y pues con videos, con otras, con otras lecciones o con otras, otros recursos integrados a la misma aplicación que ellos podrían de forma dinámica pues ir aprendiendo un poco la, el tema de ecuaciones. Entonces para luego finalmente pues con cuestionario final a modo ya de evaluación final pues probar esos conocimientos que ellos han aprendido. Entonces en eso era, ese método usamos pues con el objetivo de medir si es que se podía usar la gamificación o una aplicación de celular pues gamificada por el tema de ecuaciones dentro de estos estudiantes. Sí, entonces se evaluó la estrategia mediante un grupo focal, se seleccionó a seis estudiantes de todos los, los 21 estudiantes que aprobaron la aplicación. Sí, cabe recalcar que todos ellos pues tenían un celular, la mayoría, bueno todos tenían un celular ya de uso propio, son estudiantes más o menos que tienen entre 13 y 16 años. Y pues que están aprendiendo ecuaciones matemáticas, reforzando un poco el conocimiento. El problema aquí fue que algunos estudiantes tenían el sistema iOS en su celular, otros tenían Android. Como les mencioné al inicio pues la aplicación funciona en sistemas Android propiamente con Meet Ad Inverter, se puede diseñar aplicaciones para sistemas operativos Android. Ese fue un inconveniente, entonces lo que se hizo pues fue colocarles en parejas para que ellos puedan jugar o aplicar o jugar con la aplicación pues que hemos facilitado, que les facilitamos a ellos pues instalando en su celular. Ese fue el único inconveniente, de ahí todos tenían un celular, pero pues algunos tenían un sistema diferente que no se pudo instalar en la aplicación. Sí, entonces en función de eso evaluamos los resultados en el grupo focal y pues analizamos varios criterios. Uno fue la experiencia previa que ya tenían los estudiantes viniendo de una modalidad virtual, de una modalidad pues de clases virtuales en pandemia. Entonces los estudiantes pues ya venían con esa experiencia previa en donde ellos podían ya manejar muy bien los celulares, instalar muy bien aplicaciones, abrir la aplicación, navegar por los menús pues y no tenían ninguna complicación en ese sentido. Sí, otro aspecto pues fue en el uso de la aplicación, nos indicaron pues que fue entendible, esto también por el uso que ya manejan los estudiantes ahora pues los jóvenes de hoy en día pues ya están en un ambiente tecnificado, pues entienden muy bien las aplicaciones de los celulares, pues están en su ambiente prácticamente. Y la idea era aprovechar eso también, ¿no es cierto?, que ellos pues manejan muy bien ya los celulares, la mayoría, pues y pueden tranquilamente navegar en una aplicación como esta aplicación gamificada y pues navegar y no se hacen problema en ese sentido. Sí, mencionaron pues que era entendible y que se podía navegar tranquilamente por todas las opciones. En cuanto al diseño de la app, les pareció a ellos llamativa, sí, les llamó la atención y les enganchó, ¿no es cierto?, a poder jugar al tema en este caso de ecuaciones. Y de esa manera pues, digamos, pudieron aprender, reforzar un poco más los conocimientos. Sí, dijeron que estaban pues todas las misiones dispuestas de forma correcta, pues les gustó, les enganchó y les motivó que era un ámbito pues muy importante, que en este caso la motivación para que ellos puedan aprender un tema en particular como matemática o ecuaciones en este caso. En cuanto a las misiones, pues ellos indicaron que eran pocas misiones ya que pues se diseñó pues con estas cuatro misiones que les mencioné y podían haber en una sesión de clase pues jugar y pues terminar en una sesión el juego, terminar ya el juego, finalizar el juego. Sí, por la motivación que ellos tenían pues esperaban y se entusiasmaron mucho, digamos, esperaban que hayan más misiones, querían seguir jugando, seguir con otras misiones adicionales. Entonces mencionaron que las misiones eran pocas y que deberíamos pues hacer un poco, colocar más misiones o más opciones para que ellos puedan seguir jugando pues y repasando el tema. Entonces, bueno, mediante esta app, en conclusión, pues, podríamos decir que les ayudó a los estudiantes a recordar y reforzar sus conocimientos que ya previamente habían adquirido también, ¿sí? El uso de la app generó en los estudiantes curiosidad por el uso de nuevos conceptos para aprender matemáticas. Sí, de esta manera, pues, también ayudó al aprendizaje de ellos de una forma divertida, además, pues, de permitirles estar dentro de, estar atentos al juego con ganas de aprender, sí, estar motivados. También creen que esto ayudará, pues, o les ayudará a aprender mejor siempre y cuando, pues, el juego sea atractivo, eso sí, pues, mencionan que sea un juego atractivo, que les enganche, que no sea aburrido en pocas palabras. Sí, como conclusión, pues, podemos decir que el conocimiento matemático es muy importante, como les mencioné al inicio, ya que es la base fundamental para el desarrollo de nuevos conocimientos y destrezas. Por lo tanto, es menester usar, pues, una didáctica adecuada para fomentar su aprendizaje, de tal forma que genere una destreza que ayudará al futuro de los estudiantes. Sí, debe aprovecharse el uso de las TIG en clases presenciales, una vez volviendo, pues, a la presencialidad, usar una adecuada didáctica y usando herramientas, pues, que enganchen el interés de los estudiantes por el aprendizaje, sí. Entonces, mediante la gamificación con aprendizaje activo, pues, motiva a los estudiantes y fomenta su aprendizaje, sí, esto, pues, nos dicen varios estudios. Mediante la tecnología, pues, que está al alcance de todos los estudiantes, como el celular, por ejemplo, que hemos aplicado en este caso, que ya lo usan diariamente, pues, se puede tranquilamente llegar a los estudiantes y motivar su aprendizaje. Sí, lo que se propone, pues, es realizar recursos gamificados de aprendizaje, los cuales, primeramente, que tengan la característica de que enganchen a los estudiantes. Se puede usar ahí diferentes narrativas o usar narrativas, una narrativa, pues, que sigue dentro del juego, dentro de la gamificación, que pueden ellos ir siguiendo y estar atentos al juego, sí. Usar diferentes elementos del juego, justamente en eso consiste la gamificación, como puntajes, las vidas que ellos pierden, la propia narrativa, no es cierto, y otros diferentes elementos, pues, que puedan ellos utilizar, como reintentar, no es cierto, que es muy importante dentro de esta gamificación, que ellos reintenten y vuelvan a probar, vuelvan a jugar, hasta que cumplan, digamos, las misiones o logren su aprendizaje, sí. Y, entonces, se propone esto, pues, aprovechando el conocimiento tecnológico que ya tienen, tanto docentes como estudiantes, aprovechando las tecnologías disponibles que están al alcance de todos, sí, han nacido muchas nuevas tecnologías, pues, que podemos usar. Y, de esta manera, pues, generar aprendizajes significativos y destrezas que acompañarán al estudiante, pues, en su quehacer diario, sí. Y eso, pues, también puede facilitar al docente la entrega de conocimientos y la enseñanza en sí. Muchas gracias, esto es mi participación en esta investigación previa que hemos hecho con la gamificación, y está gamificada. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias. 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 Hola, no sé si tenemos preguntas, Jessica. Sí, claro, hola, ya estoy por acá. Sí, hay varias preguntas y también comentarios que me parece que son muy atinados y que comparto y me gustaría irte los compartiendo cada uno de ellos. Entonces, acá Lorena nos dice que le ha gustado mucho la creatividad del proyecto y la creatividad en el uso de la herramienta. Y bueno, a propósito, Asu nos pregunta cuál fue la aplicación que utilizó para el juego. Claro, como les mencioné, usamos la aplicación, para crear la aplicación se usó Meet App Inventor, que es una página o un servicio gratuito del Meet, que nos permite hacer cualquier tipo de aplicación celular de forma muy sencilla, con conocimientos básicos de programación, pues que es una programación por bloques, en donde fácilmente se puede hacer una aplicación para un celular, eso nos permite hacer una aplicación para celular. Nos decimos en esta aplicación, es totalmente gratis, se puede descargar ya la, o sea, generar la aplicación e instalar en un celular tipo, un sistema operativo Android, ¿sí? Esa es la limitante que aún no permite generar aplicaciones para sistemas iPhone o con iOS, simplemente para sistemas Android. Pero lo generamos ahí, no sé si a eso se iba la pregunta. Sí, sí, creo que estaba interesada por conocer cuál era la aplicación, ¿no? Dado que es versátil, ¿no? Y entonces sí tiene como estas ventajas, pero ya nos acaba de compartir algunas desventajas, ¿no? También Nat nos dice, qué interesante forma de abordar las ecuaciones, a veces solo se remite a la enseñanza o a solucionar los logaritmos, ¿no? Y no conforman una imagen, una imagen concreta se refiere, por parte del estudiante del problema y que le dé sentido a la ecuación, ¿no? A veces eso hace la diferencia entre los expertos y los novatos. Más que otra cosa es un comentario, pero no sé si le gustaría extender su reflexión sobre lo que Nat nos comparte. Sí, justamente, pues, en la parte especialmente de matemáticas, todo el área de, todos los temas de matemática, pues se les complica un poco, pues, a los estudiantes recibir ese conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, pues, el estudio que les mencionaba, hecho por la UNESCO en Latinoamérica, pues, hay muy bajo nivel de matemática, muy bajo nivel de conocimiento matemático en los estudiantes de escuela y colegio, básicamente, ¿sí? Entonces, llegan a la universidad un poco con esos vacíos y una forma de enseñar más o menos, de mejorar esos niveles de matemáticas bajos que tienen nuestros estudiantes, pues, es aplicar una didáctica más efectiva de la matemática. Una propuesta es justamente la gamificación usando aplicaciones que ya un poquito les enganchan más a los estudiantes, pues, tienen otra forma de ver y resolver las ecuaciones, como mencionaba en el comentario. Bueno, pues, si eso es interesante, ir buscando nuevas didácticas para la enseñanza, especialmente de matemática, aunque esto se puede aplicar a cualquier área también, pero en lo que estamos nosotros estudiando o investigando, es un poco mejorar la enseñanza de la matemática. Entonces, mediante estos juegos, estas gamificaciones, mediante el celular que ellos disponen todo el tiempo, pues, se les puede enganchar un poquito a que aprendan especialmente jugando, ¿no es cierto? Y pueden mejorar un poco más las destrezas y aprendizajes en esta área, que es muy importante. Claro, sí, además de, bueno, tal vez por experiencia propia, pero también por escuchado, ¿no? Como las matemáticas resultan ser una asignatura complicada para algunos y algunas, ¿no? Entonces, aporta elementos, ¿no? También Marta Patricia nos dice que es un tema difícil este de las ecuaciones, dado el nivel de abstracción que tiene, para concretizarlo y usar recursos digitales, pues, también nos dice que buscando además motivar al alumno, que le parece que es una gran tarea, ¿no? Sobre todo en una asignatura como esta, ¿no? Donde, pues, lo importante es que se resuelva más que como que se comprenda la esencia, ¿no? Entonces, comparto la idea con Marta. No sé si al respecto tenga algún comentario, una reflexión. Sí, justamente lo que hace, básicamente, o sea, aplica la estrategia de gamificación para motivar al estudiante, ¿sí? Y diferentes estudios, pues, indican que lo principal o lo que se gana con estas estrategias de gamificación es la motivación al estudiante. Sí, y eso ya se gana bastante porque muchos estudiantes, pues, al tratarse de materias, entre comillas, difíciles, ¿no es cierto?, que algunos lo mencionan así, pues, se motiva un poco más a aprender, al menos a acercarse a esos temas de matemática y, mediante el juego, pues, tratar de ver que no es complicado de, bueno, usando una estrategia adecuada, pues, pueden ellos aprender con las diferentes metodologías, métodos para poder entender, comprender cualquier tema matemático, en este caso, ecuaciones, ¿sí? Así es, la motivación es muy, muy importante en estos aspectos. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, bueno, pues, por acá hay algunos, algún par, bueno, varias preguntas más, ¿no?, que todavía nos da el tiempo de comentar. Nos pregunta la misma Marta, ¿qué elementos se consideran necesarios para hacer un juego atractivo para los mismos estudiantes? Ya, bueno, hay varios elementos que se pueden considerar como atractivos, ¿no? O sea, dentro de la gamificación es usar elementos del juego. Un elemento importante es la narrativa que nosotros, una narrativa que guía, ¿no es cierto?, al juego. Yo les había mencionado que, más o menos, intento aquí colocar una narrativa de Stranger Things, de la serie, entonces, más o menos buscar dentro del contexto, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes, ellos qué saben, ¿no es cierto?, qué serie de televisión saben, en qué están, ¿no es cierto?, qué juegos hay, más o menos, para tratar de hacer, ¿no es cierto?, algo gamificado en función de eso. Entonces, es importante una narrativa para que, de acuerdo a una temática cualquiera, por ejemplo, en este caso de la serie Stranger Things, en donde el estudiante va siguiendo una historia, ¿no es cierto?, va siguiendo una historia y se va enganchando en primer lugar con la historia, ¿sí? Y luego ya con otros elementos como, por ejemplo, las misiones que les decía, pues que tengan diferentes misiones, diferentes niveles, donde se tenga que, mediante pistas o mediante preguntas, pues, ir recolectando ciertas llaves o ciertos códigos para abrir el siguiente nivel, ¿sí? Eso les engancha, otro elemento, pues, serían más o menos los puntajes que ellos van recibiendo, que eso también les incentiva, o las vidas, que podemos decir cuántas vidas tengo para poder realizar esta tarea, o si pierdo, pues, tengo otra oportunidad. Y otra cosa importante, pues, es también que se puede reintentar, ¿no es cierto?, si es que ellos pierden un nivel, pues, pueden reintentar como cualquier otro juego, en donde ellos les permite, pues, volver a aprender, volver a intentarlo, y hasta superar los niveles. Entonces, estos elementos son los más interesantes que yo considero, pues, que se deberían implementar para poder hacer una ramificación atractiva para los estudiantes y que puedan aprovechar. Claro, claro, José. Pues, mira, también acá Eduardo te comparte, o más bien te hace un comentario, que él considera que representar ecuaciones y promover su aprendizaje de manera estratégica, pues, siempre va a ser un reto docente. Y, bueno, también, no sé si sea una de las materias que usted imparte, bueno, leyendo su biografía, me quedaba claro que tenía como una amplia experiencia en las matemáticas, pero nos preguntan si hay otras asignaturas a las que se podría aplicar la gamificación y si hay limitantes, es decir, favorece algún tipo de materias, ¿no?, en caso de que tenga experiencia en otras áreas, ¿no?, más allá de las matemáticas. No, claro, sí, es totalmente posible aplicar en otras materias, sino solamente en la matemática. En cualquier otra materia, pues, sí, lo he usado yo también en materias teóricas, se puede usar la gamificación. Tranquilamente es igual, ¿no es cierto?, igual de motivante, igual, pues, los estudiantes se motivan mucho y quieren ellos cumplir cada misión. Hay varios recursos, ¿no es cierto?, con esto de la pandemia, pues, se crearon muchísimos recursos que se pueden reutilizar, recursos gamificados, como por ejemplo, este servicio, este sitio web, Geniali, ¿sí?, permite, pues, crear varias, varias, varias presentaciones gamificadas o varias, varias gamificaciones también, en donde, pues, ellos también pueden reutilizar esos recursos que ya están creados, ¿no es cierto?, o adaptar el contenido a lo que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, he creado ahí varios, varios, varios recursos gamificados que no tienen que ver con matemática, de otros temas teóricos, por ejemplo, que tranquilamente se puede utilizar, y sí, es mucho más dinámico el aprendizaje de esa manera, pues, se entusiasma a los estudiantes y, pues, les genera mayor atracción al tema, especialmente a temas que son un poco más complicados. Sí, totalmente, se puede usar en cualquier área. Claro, sí, 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 totalmente, sobre todo que es una estrategia transversal, ¿no?, que no es como yo lo de uno. Y, bueno, hay algunos otros comentarios más, solo creo que nos queda un poquito de tiempo para que nos cuente, ¿cómo cuánto tiempo le lleva hacer un recurso como este?, nos pregunta Rosa, Rosa Linda. Bueno, eso sí es hacer un recurso, que es un poco, un recurso como este, más o menos, gamificado, sí lleva un poco de tiempo, sí lleva bastante tiempo, sí, entonces, hay que hacer la planificación, bueno, previo al hacer el recurso, pues, hay que hacer una preproducción del recurso, donde se analiza qué narrativa va a tener, cuál es el diseño, más o menos un guión de cómo va a ir el juego, ¿no es cierto?, para que todo sea claro y atractivo a los estudiantes. Luego de eso se hace la producción, pues, del recurso, se va produciendo el recurso. En este caso, ayudado de Meetup Inventor, se va programando, ¿no es cierto?, cada una de las pantallas del juego o de la aplicación y, pues, se va dando más un poquito, se va dando ya vida a las emisiones. Eso y luego, pues, un poco la postproducción, ya probar el juego, que todo quede bien, entonces, sí lleva su tiempo, se va a hacer recursos, especialmente juegos para celulares, pues, lleva un poco el tiempo, hay que dedicarle el tiempo, pero ya queda el recurso ahí para poder usar en futuras clases, como se mencionaba. Ahora, hay otros recursos también que se pueden usar, que son mucho más fáciles de generar juegos o la gamificación sin necesidad de utilizar esto. Vamos a tener que pausar el comentario, sé que es muy enriquecedor y los tiempos me parece que son importantes, pero vamos a dar pasos, si está de acuerdo conmigo, a la siguiente moderación, a la siguiente ponencia y seguimos.